Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón 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 En tu corazón